Ay, Fossi! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Estima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desnudarte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Con eso de pasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides de a pedir Yesss ¿Es que se hace un granito? ¿Es que se hace un granito? ¡Pero desnudarte a mi boca para ver como te sabes! ¡Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe! Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Mi mano pared desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, suave Quiero desnudarte a besos despacito Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi mamá Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Con eso me pasa Tu sonrisa de peñito Hasta tu mujer dos gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten la y bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero desnudarte a mi mamá Tus lugares favoritos Favorito, favorito Sigo a pasito Suave, suave, suave Nos vamos pegando Poquito a poquito Suave, 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 suave Y que olvides tu apellido Tepacito 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 Tepacito